Una, dos y tres, una, dos y tres, y si recreamos de una puta vez, una, dos y tres, una, dos y tres, y si recreamos de una puta vez, esto es el campamento, vengan y anímense, somos recreadores, como bien puede ver, nos ponemos los hierros, que nos sientan tan bien, y si nos dan manduca, desfilamos de una, dos y tres, una, dos y tres, y si recreamos de una puta vez, una, dos y tres, una, dos y tres, y si recreamos de una puta vez, fabricamos las tintas y teñimos la piel, nos compramos las telas, las cosemos después, no pedimos dinero, no se vaya a ofender, pues lo hacemos por gusto, con toque uno es, una, dos y tres, una, dos y tres, y si recreamos de una puta vez, una, dos y tres, una, dos y tres, y si recreamos de una puta vez, le enseñamos la historia, como bien pudo ser, la vivimos con fuerza, la defendemos también, usted nos necesita, yo a usted no lo sé, tendré que plantearnos y venir otra vez, una, dos y tres, una, dos y tres, y si recreamos de una puta vez, una, dos y tres, una, dos y tres, y si recreamos de una puta vez, si le gusta la ropa, le dejamos tocar, y si quiere un casco, se lo puede probar, le pedimos respeto, para nuestra afición, que no vaya diciendo, como se disfrazó, una, dos y tres, una, dos y tres, y si recreamos de una puta vez, una, dos y tres, una, dos y tres, y si recreamos de una puta vez, los evocadores nos miran fatal, y los historiadores no te quiero contar, haremos los eventos lejos del mundanal, y seremos felices para siempre jamás, una, dos y tres, una, dos y tres, y si recreamos de una puta vez, una, dos y tres, una, dos y tres, y si recreamos de una puta vez, ¡Bravo!